No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Cierro en plan Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vengo a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Música Impréndelo Música Música Esto se salió de control Y síguelo Música 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiado Música Dime lo chino Dime lo chino Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ODP No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ODP No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero Lo digas, te quiero Mejor ser sincero Lo digas, te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G Estuve en G, baby Ouvirme drums Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tuya Sabes lo que quiero, baby Tuya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado Pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte Que esta noche, bebé Me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Que tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escuches Tú y yo vamos a ser más duranos, eh Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé Pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full La moto full de gasolina Pistas o climatea Con la guay y ti me dice Que rico se lo metí esa noche Rangueo Te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami Yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres on, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos, eh Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos ¡Suscríbete! 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 Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l gym, no para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste a estar liendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No me permití pa' la p***a ya pero nunca pensé Sin mí va a ser el último día Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Y si la mirada mataran tan, 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 tan Tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solos, bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho, mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, 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 tan Tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solos, bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho, mua, mua, mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Fue, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Fue, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo contra la pared y si yo bajo sabe que le haré tú quieres mami se le viran los ojos la miro y se relambe el pinta labio rojo esa cintura suelta baby si yo te cojo te subo a la altura tú dime este record a manejar me dejo siempre se va a sentir cuando un lugar llegué yo estaba coronando de tequerra menor por foto se ve bien pero de frente mejor se dio un par de copas de más del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto le di una vuelta por el barrio con la quinto ellos cuando me ven de frente quedan trinco sola la hace sola la paga prende otro a la que este se apaga está llamando mi atención porque quiere que le haga tú quieres mami se le viran los ojos la miro y se relambe el pinta labio rojo esa cintura suelta baby si yo te cojo te subo a la altura tú dime este record cuando algo está pa ti es inevitable bebé tus ganas son notables vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable esa mirada es la culpable no está mirando vámonos me dijo no lo pienses mucho y dámelo por su cara se ve que se lo saboreó los vecinos mirando y el balcón abrió a mí me encanta cuando pone care mala me rellena los peines de bala y hasta de la corte en la sala estaba enfocado en se volveme la eres mucho y tu jurídico final por su parte me respondió amor 4 le种 no es porque me y yo Yo tengo la voz. Ay, Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ay, pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Ay, saluden a Titi Vamo' a tiran un selfie Say cheese, ay Que sonríen, les pillan, les metí En un VIP, un VIP Ay, saluden a Titi Vamo' a tiran un selfie Say cheese Que sonríen, las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que toita son mía Una dominicana Que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas Con una mansión El día que me cases Te envío la invitación Muchachos, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó Pero ven acá muchachos ¿Y para qué tú quieras tanta novias? Me la voy a llevarla toda Con VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey Que sonríenle Que ella le metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríenle Que ella se olvidaron de mí Oye muchachos El diablo azaroso Suéltese my baby Que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria Pa' ti Muchachos El diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby grave Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Ya No quiero ser así No Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus And Ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los Tengo Rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien nos castigó Algo me decía Porque No fluíamos Te voy a picar Cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote Del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas La otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas You said you hated the ocean But you're surfing now I said I love you for life But I just sold our house We were kids at the start I guess we're grown-ups now Couldn't ever imagine Even having doubts But not everything works out Yo lo sé I love you for it Yo sé I love you Ya sé You're a 거야 I love you You're a第二個 A little bit I love you I love you ich Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.